Por favor, ya no te vayas Con amor, yo te lo pido Ya no me dejes tan solo Mejor llévame contigo Pues sin ti nada es posible Y hasta la vida es temible Necesito de tus manos De los besos que nos damos Por favor, ya no te vayas Porque al marcharte tú También se va mi luz Y mi corazón se tiembla Y al hablar mi voz se quiebra Al decirte no te vayas Porque al marcharte tú También se va mi luz Y mi corazón se tiembla Y al hablar mi voz se quiebra Por favor, ya no te vayas Y este es un compa cáncer Martínez De las bonitas piezas Y por qué no, oiga Ay, 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 chiquitita Pues sin ti nada es posible Y hasta la vida es temible Necesito de tus manos Necesito de tus manos De los besos que nos damos Por favor, ya no te vayas Por favor, ya no te vayas Porque al marcharte tú Porque al marcharte tú También se va mi luz Y mi corazón se tiembla Y al hablar mi voz se quiebra Por favor, ya no te vayas Por favor, ya no te vayas Por favor, ya no te vayas Por favor, ya no te vayas